Y una mañana de jueves en donde nosotros le hemos venido informando acerca de percances automovilísticos que se han registrado, por lo menos unos cuatro le hemos informado ya. Y tenemos ahora pues el informe de Provial que nos da a conocer acerca de otro accidente que se registra pero en la ruta hacia Las Verapaces. Acá tenemos el informe de Provial que nos indica que atienden un percance vial en el kilómetro 102 de la ruta a Las Verapaces. Esta ruta conocida como CA14, esta ruta CA14 que queda en jurisdicción de Morazán en el departamento de El Progreso. ¿Qué pasó en este lugar? Pues un pick up sale de la pista ocasionando daños materiales. El vehículo fuera de la vía ya lo han orillado y pues está en dirección hacia el norte, nos indica en estos momentos Provial. Así que se está atendiendo este hecho de tránsito, Provial está dando las indicaciones a los conductores a que manejen con precaución y más despacio y cualquier emergencia hacerla ver a Provial. Aquí tiene usted el vehículo involucrado que se sale de la pista. Al parecer ya según lo que tenemos ya en las imágenes ya más claro y que nos ha trasladado en estos momentos Provial, están tratando ya de sacarlo entonces con una grúa o con el apoyo de algunas personas para después con una grúa retirarlo del lugar, mejor dicho. Pero hace algunos momentos nosotros les habíamos indicado que ya estaba orillado, pero ya nos están aclarando por parte de autoridades de Provial que primero tienen que sacar el vehículo donde cae a este lugar, está aún donada, posteriormente de sacarlo sí lo tienen que orillar para poder retirarlo y ponerlo en un lugar más seguro. Mientras tanto pues se atienden algunas personas con crisis nerviosa y esto es lo que nos reporta Provial quienes están regulando el tránsito en ese sector. Es información que les tenemos de último minuto.